Música 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 A mi que no me andes odiando porque el día que yo El piensas de que yo cambiara hombre Es como cambiar mi calzón Música 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 ¡Lárgate! ¿Qué? Oye, no, espera, 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 ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Pero! ¡Juntito! ¡Estúpido de mierda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Muérate tú, batido! Que conmigo no se meta, que así como me mira, como me ha mirado, que... 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 que Blas es el papá mío, pero son cosas que mi vida a él no le importan. Y que tenga mucho cuidado, que conmigo no se ande metiendo, porque él todavía no... no conoce las clases de familia de las que yo vengo despendiendo. ¡Hola, ella! ¡Qué joder! ¡Jejeje! Bueno, pues está bien, no hay problema. No hay problema, mamacita, veníte. Aquí te voy a estar esperando. ¡Quédate con ella! A mí me vale chocas, pero supieras que esa mamá está floja del gallo, y yo casi quiera la cu... me pongo porque la cuca la tengo sacada, y yo... ¡Pues bueno, señores! Creo que la popularidad de Lucas Vader ha llegado a El Salvador, que ya nadie me quiere a mí. No tengo... pues... no tengo ninguna otra explicación, hay más que darle que... bueno, si la muchacha viene, que venga, y le voy a dar con todo. ¡ joka derecha! ¡Pues que